Estados Unidos se lanza a la conquista de Marte. La Casa Blanca se ha fijado un ambicioso objetivo en alianza con el sector privado, que en 2030 un humano ponga un pie en Marte, escribiendo así un nuevo capítulo de la historia de Estados Unidos en el espacio. El presidente estadounidense Barack Obama ha adelantado que ya se está trabajando en la construcción de nuevas naves que puedan transportar y garantizar la supervivencia de astronautas en misiones de larga duración. Llegar al planeta rojo, situado a unos 225 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, supone un importante desafío técnico al que desde hace años aspiran varias empresas. El pasado mes de septiembre la firma aeroespacial SpaceX presentó un plan para construir una colonia humana en Marte.